Hola amigos que tal, Fran Ojalá el que te habla y ahora pasamos con Triple R Dani que nos trae esta partida de demolición desde Nuketown La bomba está colocada ¡Voy a atacar! ¡Recarga táctica! UAV en camino UAV espera órdenes UAV en camino UAV da respuesta a la espera ¡Fuego! ¡Venga, vamos! ¡Abatido! ¡Conocionadora! UAV da respuesta en camino UAV da respuesta al aliado en línea ¡Espérenlo! ¡Se la he jugado! ¡Tesis! ¡En pie! ¡Cambio! ¡Espérenlo! ¡Uno menos! ¡Carra confirmada! ¡Estoy seco! ¡Espérenlo! 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 UAV aliado en camino UAV aliado en camino UAV aliado en camino UAV espera órdenes ¡Sin munición! ¡Cambio! ¡Amenaza neutralizada! ¡Espérenlo! 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 ¡Amoverse! ¡Helicóptero furtivo aliado en camino! ¡VSAT orbital espera órdenes! UAV la respuesta aliado en camino ¡Cañón vacío! ¡VSAT orbital espera órdenes! UAV en camino ¡Blanco confirmado! ¡Conmigo! ¡Muerto! ¡Seguro! ¡Uno menos! ¡Amenaza neutralizada! ¡Enemigo muerto! UAV aliado en camino Voy a recargar El helicóptero furtivo en camino UAV orbital en línea UAV orbital aliado en línea Enemigo abatido ¡Espérenlo! Es historia Está acabado Enemigo abatido Hemos perdido la ronda pero esto no ha acabado ¡Listos! Demolición Protejan el objetivo VSAT orbital orbital aliado en línea ¡VSAT orbital aliado en línea! ¡Conmigo abatido! ¡VSAT orbital aliado en línea! en camino. UAV, a la espera. UAV da respuesta a la lluvia. Realizado. UAV aliado en camino. Fuerza de orbital aliado en línea. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Sin munición, esperen! UAV aliado en camino. ¡Usando disparo explosivo! ¡En pie! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡No ha batido! ¡Aquí está! ¡Sin munición! Estoy seco. UAV orbital aliado en línea. ¡Aquí está! ¡Aquí está! Unidad canina en su zona Helicóptero furtivo aliado en camino UAV en camino Recargo Bien, Sil, prepárense para la siguiente ronda Demolición Protejan los objetivos Vsat orbital aliado en línea Usando disparo explosivo Helicóptero furtivo aliado en camino Venga, vamos Unidad canina en su zona Vsat orbital aliado en línea Amenaza neutralizada UAV aliado en camino UAV de respuesta a la espera Enemigo abatido Bomba en línea Cambio UAV de respuesta aliado en camino Unidad canina en su zona Baja confirmada Conmigo Sin munición Contacto Recargo ¡Hasta la próxima! ¡Kip! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!